Para Ovación del Sur estamos con el señor Sergio Gómez Sánchez, presidente del conjunto de la Independencia. ¿Cómo está el equipo? Buenas tardes a Ovación, es un placer estar nuevamente por la ciudad de Arequipa, aquí alentando a nuestro equipo el Club Independencia, que esperamos que este año también nos rinda una buena temporada, como lo hizo el año pasado, así que esperamos estar en la Copa Perú nuevamente. ¿Cuántos jugadores conforman este equipo? En este momento tenemos 27 jugadores y esperamos llegar a obtener un plantel de 30 jugadores. ¿Un promedio de edad? Tenemos el promedio de edad de aproximadamente 19 años. ¿A sub-18 cuántos integrantes? En sub-18 tenemos dos integrantes. ¿Qué espera alcanzar con este equipo? Con este equipo pensamos campeonato, ese es nuestro ideal.